Muy buenos días amores míos, bienvenidos a un nuevo vlog. Déjenme decirles que hoy día literalmente está haciendo de loco. Creo que pasaremos unas semanas de locos por esta zona de Cataluña, no sé si en general en toda España. Pero amanecimos con lluvia, anoche nos dormimos con lluvia. Hoy los niños fueron juiciosos porque han ido al colegio bajo lluvia y ahora ha salido el sol. Y estoy segura que dentro de una hora pues volveremos con lluvia nuevamente. Entonces como ustedes saben los días de lluvia son para hablar con ustedes sentadita en mi sillóncito, en mi sillita negra que ya habrán visto en otras ocasiones. Y quería contarles sobre un tema que me da muchísima gracia sobre todo porque es una de las cosas que normalmente siempre me van comentando o me van diciendo en algunos videos, en algunos comentarios, etc. Y me parece súper interesante y súper importante pues poder comentar. Volvemos al lío porque como ustedes saben la Mercy entra para comentar algunas cosas, entonces una se va del hilo, pero lo volvemos a retomar. Entonces resulta ser que bajo estos comentarios o bajo estas hipótesis, bajo estas visiones y demás, he dicho pues yo tengo que hacer el videíto este para hablar un poquito sobre nosotros los cubanos. Sobre todo para muchas personas que inclusive siendo de Europa o siendo de América Latina u otros países del Caribe, pues no están como que muy familiarizados con el tema con nosotros. Una de las cosas que a veces me comentan y creo que es una de las objeciones que siempre nos ponen es el por qué nosotros gesticulamos todo el tiempo con las manos. Me preguntan por qué tú siempre gesticulas con las manos, por qué siempre mueves las manos cada vez que hablas y es una de las cosas muy típicas de nosotros. Y vamos a hacer un paréntesis aquí ahora mismo, vamos a abrirlo, queriendo decir que no estoy generalizando y que no todo el mundo es igual, pero que la mayoría sí hacemos o decimos estas cosas de las que vamos a hablar en este video. Para nosotros gesticular con las manos, eso es arte caballero, eso es arte. Las palabras es como música, entonces el gesticular con nuestras manos o inclusive con nuestro cuerpo, porque a veces podemos tener un meneíto de cadera, un meneíto de cintura en dependencia de lo que estamos hablando, pues eso para nosotros es danza, eso para nosotros es baile. O sea, nuestras palabras es música y nuestros gestos es danza. Nosotros sí o sí tenemos que gesticular porque solamente no nos expresamos con las palabras, sino también con los gestos, igualmente con los gestos faccionales. Esta frase ya me la acabo de inventar, no sé si existe o no, pero hacemos muchísimos gestos, sobre todo con la boca o con los ojos. O sea, hacemos esto con el rostro. Ya nuestros ojos, nuestra boca, nuestros gestos corporales, pues pueden decir más que mil cosas, que mil palabras que querramos decir. Entonces nosotros de por sí somos así. A veces tú nos dices algo y nos caes mal y ya nosotros hacemos. Y tiramos así la mirada de como que, ay, qué mal me cae esa, o sea, o hay algunos que levantan las cejas o hacen, sabe, es en dependencia de lo que queremos decir en ese momento. O cuando te decimos, oye, ven aquí. A veces no lo decimos, ven aquí, solamente hacemos. Ya la otra persona sabe que estamos queriendo decir que vengas aquí. Y esto es en el buen plan, porque muchas veces si hacemos aquí, es que vente, pero no es para nada bueno. Vente que te va a coger la que anda. O cuando te decimos, oye, párate ahí. Hacemos. No nos hace falta hablar. Nosotros nos quedamos así. Te miramos. Ya tú sabes que te tienes que detener. Párate ahí. O cuando tenemos hambre. Si tú nos preguntas a nosotros, oye, ¿tienes hambre? Nosotros te hacemos así en la barriga. Estamos partidos del hambre. No necesitamos hablar. O aquella me está diciendo, está diciendo algo de otra persona y yo le digo, o sea, ella está loca. Ese está loco. En plan, o cuando te decimos, o sea, bueno. Ya tú sabes que te estoy queriendo decir que te vayas por y para allá. O sea, vete por y para allá. El gesticular para nosotros. El gesticular para nosotros es forma muy, muy peculiar. Es forma primordial. Muy importante para nosotros expresarnos. Sí o sí, el cubano tiene que gesticular. Tiene que hablar mucho más con las palabras. Mucho más que las palabras, tenemos que hablar mucho más con los gestos. Es una cosa típica, típica, típica de nosotros. Otro punto muy curioso que siempre nos dicen, me da muchísimas gracias, porque a veces me dicen, Isa, ¿por qué tú dices mami? ¿Por qué tú dices mi vida, mi amor, cariño, o nene, o algo así? Ustedes saben. Porque siempre el cubano tiene que emplear palabras cariñosas, inclusive con personas que desconoce. Y es porque ya nosotros también somos así. Dicen por ahí, dicen por ahí que nosotros los cubanos tenemos melado en la lengua. Que nosotros sabemos engatusar, que nosotros damos tremenda muela. Que nosotros tenemos la lengua dura, pero tenemos la lengua dulce. Y que nosotros los cubanos sabemos cómo encaramelar, pues, a las personas. Y no quiere decir que, bueno, que seamos empalagosos, quizás sí, no lo sé. Pero no quiere decir que es porque te tratemos con hipocresía, o es porque queremos caer bien. El cubano ya de por sí tiene el mi vida, el mi amor, el papi, el mami, el cariño, el mi cielo. Lo tenemos ya en nuestra frasiología diaria de cada día. De cada día, amores, de cada día. Nosotros de por sí yo creo que ya nacemos con esa frasiología. De por sí somos muy cariñosos y muy simpáticos al hablar. Creo que de por sí nos caracterizan. O sea, somos ya muy conocidos en ese punto. Porque cuando tú escuchas un mami o un papi, sobre todo mi vida, mi amor, un cariño, bla, 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 bla. Dicen, es que tú tienes que ser cubano. Porque el cubano habla con esa dulzura y con esa simpatía y con ese amor. O sea, siempre, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa que si entre también, entre hombres, se dicen. Oye, papi, ¿tú has visto eso? Es así, es típico. Cuando me dicen por qué le digo nene, nene, yo digo, es porque tú seguramente no estás incluida en ese grupo de cubanos. También hay personas de América Latina que son iguales. Pero no estás incluida en ese grupo donde decimos esas cosas donde tú eres mi nene, tú eres mi bebecito, tú eres mi bebezota, tú eres mi bebecita, mami, papi. Yo a todo el mundo le digo mami. A todo el mundo le digo mami. Porque ya somos así. Dicen que el cubano mata cocos, tumba cocos y con la lengua. O sea, que el cubano se lleva a todo el mundo por delante y por la lengua por la forma de hablar que tiene tan dulzona, tan sabrosona. Es como cuando la mujer le dice al hombre. Yo me he encontrado con esos casos. Le dice al hombre, te voy a desparatar todo. Y luego le dice, porque tú sabes, papi, que tú eres mi hombre. O sea, tú eres mío. Porque, papi, es que yo no voy a encontrar a nadie más así como tú, papi. Tú eres el que realmente sabe lo que a mí me gusta y como a mí me gusta. Entonces, tiene esa frasiología que es muy dura, pero después es muy dulcita, muy dulzona. Y es que ya te ganas a medio mundo por ahí. Por eso es que nos expresamos así, sencillamente. Ay, muy duro. En este punto, creo que voy a causar, o quizás algunas personas no estarán de acuerdo, pero también es un punto muy interesante porque normalmente siempre me dicen que el cubano suele ser muy grosero. Muy grosero. Ustedes saben que cada país pues tiene su argot, tiene su jerga callejera, y eso también pasa en Cuba. No es porque tengan una mala educación, no es porque sean bandoleros, no es porque sean, no sé, todo lo malo que pueda existir. Es que existe un argot, existe un dialecto cubano que es muy característico también en nosotros. E inclusive muchas personas que no suelen decir estas frases muy a menudo, pero es como aquello que dicen, a mí se me sale lo cubana cuando estoy encabronada. O sea, cuando estoy molesta, pues lo mismo que suele suceder pues con estas palabras. Normalmente el entorno forma parte pues de tu personalidad, tanto en esto como en otro punto que vamos a tocar también, y es algo que no podemos evitarlo, porque justamente hay una palabra que es el símbolo clave de Cuba, que es esta. Esta palabra se lleva el medallón de oro en Cuba, pero no podemos menospreciar que otra de las palabras más clave que conocemos en Cuba, que conoce todo el mundo y que existe la fama de que el extranjero o extranjera que está con un cubano o una cubana, esta palabra es la primera que se aprende y es... O sea, yo me río mucho, me río de verdad, me río mucho, pero no sé, es que es así, es que literalmente, ahora es mío, literalmente es así. Muchas personas dicen que es una grosería, que claramente eso ya va en dependencia de cómo tú te lo tomes y cómo tú lo veas, etc. Para el cubano, esta palabra significa muchísimo más, porque significa expresar pues todo lo que está mal, significa expresar todo lo repugnante, todo lo que no quieren, todo lo que no desean, o sea, hay mucho más en esa simple palabra que no una simple grosería ni una simple mala educación. Si ustedes se dan cuenta, los que no han ido a Cuba, que me puedan estar mirando, si se dan cuenta, cuando conocen a un cubano, inclusive porque, déjenme decirles, que aunque pases años fuera de Cuba, muchos, 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 muchos años, esto siempre te va a salir en tu peor momento, o sea, cuando tú estás, que ya tú estás ya molesta, 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 a ti te va a salir esto en algún momento determinado, tú no lo vas a cambiar, si alguna vez lo has escuchado, si alguna vez lo has dicho, tú eso no lo vas a borrar. Entonces, hay muchos significados. La palabra come inga. Esta palabra simplemente significa que yo te estoy diciendo a ti que eres un idiota, que yo te estoy diciendo a ti que tú eres un payaso, que tú te crees más de la cuenta, que tú eres lo que pica el pollo, o sea, tú estás comiendo lo que pica el pollo. Esa palabra significa eso. O cuando yo te digo, vete para la inga. Yo te estoy queriendo decir que tú te vayas, que te vayas bien lejos porque yo a ti no te quiero ver. Yo a ti no te quiero ver, vete para la inga. Cuando yo te estoy diciendo a ti, esto está de inga, esto significa que esto está malo, pero malo, 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 malo cantidad. O sea, eso está que vamos para salir corriendo y mucho más allá. Cuando yo te estoy diciendo re inga, te estoy diciendo ña. Qué fuerte, o sea, yo te estoy diciendo, o sea, que miren ustedes toda esta palabra, cómo podemos sumarla, podemos combinarla, pues con otras cosas que significan más. Y aún así hacen como una rima, porque yo te estoy diciendo, come inga, vete para la inga. O sea, es que, no, sí, es que, es que de verdad, yo creo que, no sé, pero los, estos dialectos, realmente, si tú lo miras, fuera más allá de una grosería o de un hablar mal, no sé, es que a mí de verdad, perdónenme, pero me da mucha risa. O sea, porque hay personas que lo dicen con tanta simpatía y con tanta cosa que yo me tengo que reír, de verdad. Yo me tengo que reír, mi abuela era una de esas, que mi abuela, vamos, y cuando yo te molesta, lo primero que te sueldo es, vete para la inga. O te voy a despicar. Eso significa que te voy a ir para arriba. O sea, aléjate que te voy a ir para arriba. O como igualmente decimos, nosotros, muchas personas no dicen mami ni papi. O sea, mami es la pura, papi es el puro. O cuando te preguntan, no sé, cuando yo te voy a decir, yo no te digo, esta es mi novia, yo te digo, esta es mi jeva, esta es mi jevita. O cuando yo a ti no te digo, este es mi amigo, yo te digo, oye, me consulte. ¿Me entienden? Entonces, así. El cubano no te dice, yo estoy enamorado. Te dice, yo estoy enganchado. ¿Sabes? Esta jevita me tiene asfixia. Más o menos, por ahí. Nosotros nos decimos, no tenemos hambre. No, no, no. ¿Quién dice que nosotros decimos, no tenemos hambre? O ¿quién dice que nosotros decimos, no tenemos dinero? Nosotros decimos, estamos arrancados. Estamos pelados. O, inclusive, también te podemos decir, estoy pasmado. También te lo decimos así. Nosotros no te decimos, ayúdame. Nosotros te decimos, échame un cabo. Oye, mi compadre, échame un cabo. ¿Sabes? Entonces, son muchos. Yo les digo que son argot. Son argot que, bueno, que en cada país existe. Igualmente, también me dicen a veces que el cubano grita mucho. Que gritamos mucho. Y cuando ven a mi madre en los videos me dicen, es que tu madre grita muchísimo, Isabel. Pero justamente, piensen que el cubano que ha nacido, que se ha criado en la isla, tu personalidad la define muchísimo en el entorno donde tú has crecido, donde tú has nacido. Y que igualmente eso tú no lo vas a cambiar absolutamente por nada del mundo. Y si un día lo cambia, pues pasará muchísimo tiempo. O quizás tú trabajes mucho esa parte en ti. Pero en algún momento determinado te va a salir si estás acostumbrado a ello. El cubano no es que grite. El cubano no es que hable alto. El cubano no es que esté sordo. Y por eso tiene que gritar en lo absoluto. Simplemente es que nosotros nos hemos criado, pues en ese, es como una forma cultural tradicional de nosotros de expresarnos. Piensen que nosotros nos criamos, vamos a decir los niños. No, nos criamos en la calle, jugando con los amigos, en las cañas bajo los aguaceros, yéndonos a la otra punta de la cuadra, que la cuadra es el barrio, para irnos con nuestros amigos ahí a sentarnos, no sé, en la puerta de la casa, por decirlo así. Entonces nuestras queridas madres, o nuestras queridas abuelas, te ponen, María, Pedro, óyeme que la comida está lista, que el almuerzo está listo. O sea, te meten el grito desde una punta a la otra. Y no me hagas llamarte dos veces porque te voy a dar el chancletazo. Entonces, ya ahí ya te están llamando a toda voz, ¿no? Que todo el mundo se está llenando. O sea, es desde una punta a la otra. Entonces ya nosotros, pues, nos adaptamos a eso. O los que están jugando dominó en la esquina, que tú escuchas ese grito, ¡Óyeme, me pegué! O sea, ese grito que resuena en todo el barrio y en dos cuadras más. Imagínense ustedes, o cuando escuchas al que está vendiendo en la calle. El que está vendiendo en la calle, ¡Óyeme, ya que ya llegó el maní! Aquí el aguacate a 10 pesos. Pero bueno, el aguacate, lo que valía en aquella época, ya no vamos a hablar de lo que pueda costar ahora. Ya estamos adaptados a ello. Hola, vecina. ¡Carmen! ¡Dame un ajito! ¿Tú tienes un dientecito de ajo? Que cuando vaya al karaoke el sábado que viene, yo te lo devuelvo. Que es mentira, que a veces no devuelves nada. Pero que bueno, que lo gritas así. Que lo gritas así sencillamente. Y cuando es la madre que está buscando al hijo en casa del vecino, porque el hijo está en el chisme con el vecinito, pues se para justamente en la ventana. Y de la ventana vocifera. ¡Mercedes! ¡Vámonos, que te estoy buscando! O que te están llamando por teléfono. Y así, constantemente. O sea, para nosotros eso no es... Para nosotros eso literalmente no es vital. O cuando le dices al vecino, ¡Óyeme, que acaba de llegar el pollo a la bodega! Entonces todo el mundo se entera, ¡Concho, que se fue la corriente ahora mismo! O si no, ¡Óyeme, que acaba de llegar la corriente! ¡Óyeme, que la novela acaba de empezar! Bueno, en sí, que parecemos gallina en el cacareo, como muchas personas nos dicen. Pero crean que... Créanme que cuando el cubano está hablando alto para muchas personas, no es que estamos ni peleando, No, para nosotros no estamos hablando alto. Es como que somos más apasionados. Entonces, cuando estamos hablando alto es porque estamos en una conversación demasiado interesante y estamos eufóricos así de la emoción que nos emociona muchísimo. Entonces, es la forma que tenemos nosotros de hablar. Y muchas veces no sentimos ni nos damos cuenta que estamos hablando alto. Es que ya crecimos y estamos adaptados pues a ese estilo de expresarnos. ¿Qué me preguntan? ¿Estás orgullosa de ser cubana? Muchas personas tengo entendido que me dicen que no. Que no. Inclusive se reniegan. Es verdad que no hay, como dicen, no hay percuño que el de tu propia marca o algo así o que no hay nada peor que alguien de tu país. O sea, como el hecho de que la persona de tu propio país es quien más te tira o es el que peor habla de ti. Que no lo voy a poner en duda ni lo voy a negar en lo absoluto porque ya sabemos que hay muchos casos al respecto, ¿no? Pero aún así sigo diciendo que sí, que estoy extremadamente orgullosísima de ser cubana. Orgullo. O sea, es que mi orgullo es terrible. Creo que a veces cuando nos dicen se creen muy orgullosos ustedes se creen que son la última Coca-Cola del desierto padecemos de ese mal. Nos creemos realmente así. ¿Por qué? Porque tenemos un orgullo extremadamente grande. Aunque no tengamos nada igualmente no permitimos que nadie nos pisotee en lo absoluto. Eso para nosotros eso es una regla primordial. Tú a mí no me vas a pisotear y si tú gritas yo te voy a gritar y si tú me sacas yo te voy a sacar y es como que el perro no come perro y en casa del trompo tú no vienes a bailar. El cubano es así. Es orgulloso. Sí. No tiene nada pero es orgulloso. No necesitamos tener mucho para sentirnos igual a la par que tú. No he visto hasta el momento un cubano que se sienta menos que otra persona porque tenga más. Porque nosotros no creemos en absolutamente en nada de eso. Entonces yo me siento muy orgullosa de ello. Me siento muy orgullosa de ser cubana. Me siento muy orgullosa de ser de Trinidad. De ser guajira. De ser del campo. De ser de esas personas que a veces me dicen es que no saben pronunciar la R porque en vez de decir amor dicen amor y muchas personas se burlan de eso, ¿no? Y yo digo sí, no importa. No importa en lo absoluto. Justamente cuando voy me ha pasado muchas veces casi siempre me pasa cuando voy a otros países que llego al aeropuerto tanto de ida como de regreso a España igual como cuando he ido a Cuba me suelen hablar como si no fuera cubana me suelen hablar en inglés y yo digo con mucha risa mi amor yo soy cubana o sea soy cubana háblame en el español hermano soy de las tuyas cuando voy a Cuba igualmente lo digo porque si una persona está orgullosa de su tierra soy yo me encanta el cubano me encanta lo alegre me encanta el cerzapil este que tienen porque saben que tiene algo que somos carismático y el cubano lo sabe y la cubana lo sabe entonces sabe que si quieren tumbar un coco óyeme que la van a tumbar entonces es así y yo me siento muy orgullosa siempre lo digo me siento muy 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 orgullosa y nunca voy a negar ni las raíces ni el país donde vengo ni absolutamente nada que esté ligado pues a mi cultura a mi tradición a mi sangre a mi tierra y a mis raíces y es así amores míos es así entonces y si me preguntan cuál fue la primera palabra que aprendió Nene estando conmigo al plan cubaneo pues es la misma es la misma la primera palabra que Nene aprendió fue vete para la entonces amor aquí ya dejo el video y todo el día de hoy nos vemos en un siguiente vlog les mando un besazo súper enorme como siempre la bendición siempre esté con cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente vlog un besazo